¡Hola, hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Guau! ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y cuántos años tienes? ¡Increíble! ¿Sabías que yo y mis amigos siempre hacemos muchas cosas divertidas? Viajamos por lugares interesantes, jugamos y aprendemos sobre los colores, los números y mucho, mucho más. Dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? ¡Guau! ¡Eso suena súper divertido! ¡A mí me encanta explorar parques, museos y hasta fábrica de helados! ¿Tú también te diviertes explorando? ¡Excelente! ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar? ¡Eso suena como una gran aventura! ¿Sabías que una de mis canciones más populares es El Camión de Bomberos? ¡Me encanta cantar y bailar! ¿Tienes alguna canción favorita de Blippi? ¡Qué buena elección! Esa canción es muy pegajosa, ¿verdad? ¿Sabías que también me encanta aprender cosas nuevas? ¿Hay algo que también te gustaría aprender conmigo en uno de mis videos? ¡Qué idea tan genial! A mí también me encantaría aprender sobre eso. A veces me pongo mi gorra naranja, mis zapatos naranja y mis lentes naranja y me pongo a buscar cosas nuevas para explorar. Dime, ¿cuál es tu color favorito? ¡Guau! ¡Me encanta ese color! ¡Es tan vibrante y divertido! ¡Igual que tú! ¿Y tienes un juguete favorito con el que te gusta jugar? ¡Eso suena súper divertido! ¡Siempre me gusta hacer preguntas curiosas! ¿Te gustaría responder una pregunta muy divertida? ¡Genial! ¡Aquí va! ¡Si pudieras hacer cualquier vehículo por un día, como un camión de bomberos, un autobús o una excavadora, ¿cuál elegirías? ¡Guau! ¡Qué gran elección! ¡Es tan interesante! Yo creo que sería muy divertido ser una excavadora y mover la tierra por todos lados. Podríamos hacer un gran hoyo y construir algo juntos, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea de qué podríamos construir? ¡Qué idea tan fantástica! ¡Podríamos hacerlo en alguno de mis videos! ¡Bueno! ¡Me ha encantado hablar contigo hoy! ¡Espero que sigas divirtiéndote y que sigas aprendiendo cosas nuevas cada día! ¡Recuerda siempre ser curioso y nunca dejar de explorar! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Se despide tu amigo, Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Adiós! ¡Adiós!